asociada a este manejo, se hacen en un comité de crisis que se reúne todos los días a las 8 de la mañana que preside su excelencia don Sebastián Piñera y donde todas las personas dan antecedentes, Ministerio de Ciencia, Ministerio Interior, la vocera, el Ministerio de Salud, etc. y se toma una definición colegiada. Evidentemente, no es cierto, las personas pueden tener opiniones diferentes pero al final se llega a una decisión validada por lo demás, por supuesto, como corresponde por quien tiene la labor fundamental que es presidir este comité y presidir al país. En ese contexto, obviamente, parte de la demora se debe a un análisis muy cuidadoso de la región de Valparaíso y también de la ciudad de Arica, donde tenemos algunas señales de preocupación. Tenemos una capacidad hospitalaria que necesita ser fortalecida y en ese contexto, la decisión que se tomó en la reunión de hoy día sujeta a revisión el próximo domingo es no declarar cuarentena en la región de Valparaíso por el momento y sí fortalecer enormemente, como está ocurriendo, el aislamiento efectivo en residencias sanitarias de los casos y sus contactos donde efectivamente Valparaíso y San Antonio están siendo bastante modélicos. De hecho, la subsecretaria va allá ahora para acentuar, acelerar esta tramitación. Respecto a los...